El ecosistema del planeta es en parte producto del balance entre nosotros y la naturaleza. Pero el mundo está bajo el ataque del cambio climático, lo que provoca mayores temperaturas y sequías propiciando el aumento en incendios forestales. Es tiempo de decir, ¡alto a los incendios forestales! Un incendio forestal puede convertir nuestro patrimonio natural y nuestro hogar en cenizas. Ayudar a luchar contra los incendios forestales es ayudarnos todos.